¿Se han preguntado ustedes por qué un metro vive un metro? ¿Y cómo llegamos a eso? ¿O un kilo? ¿O un segundo, por ejemplo? ¿Por qué uno se ve al revés, en una cuchara y al otro lado se ve alargado? ¿O quién inventó los volados y desde cuándo los tenemos? Esas son algunas de las preguntas que aparecen, entre las muchas, en este nuevo libro de Gabriel León, ¿Cuánto mide un metro? Y otras preguntas raras que me hago a veces. Gabriel León está con nosotros. ¡Hola! Hola, Antonella, ¿cómo estás? Bien, siempre me pone muy contenta conversar contigo, Gabriel. A mí también, muchas gracias por la invitación. Bueno, esta es una súper buena excusa para contarle a la gente el tremendo trabajo que hace Gabriel León, a través de sus podcasts, a través de sus publicaciones, y este ¿Cuánto mide un metro? Y otras preguntas raras que me hago a veces, viene a sumar a la colección de este trabajo que tú llevas varios años haciendo, que busca acercar a la gente más joven al mundo de la ciencia. Hagamos memoria, Gabriel, y cuéntanos, ¿Cómo empezó todo esto? La colección de los libros de las preguntas raras, que ya a esta altura tiene cuatro libros, y un spin-off, que es un libro de cocina, nace gracias a mi hija, que un día, mientras se daba un baño de tina, me preguntó por qué se arrugaban los dedos cuando uno se baña, cuando uno está debajo del agua. Una pregunta súper interesante para la que yo no tenía una respuesta, pero le dije que iba a averiguar por qué pasaba eso. Y luego de explicarle, me tomé un día para averiguar por qué pasaba eso, y luego de explicarle eso a mi hija, ella me dice, tú deberías escribir un libro sobre estas cosas raras que le pasan al cuerpo. Y me pareció que era una idea muy, muy buena, y a partir de ese día, empecé a coleccionar preguntas que niñas y niños de todo Chile me hacían en las charlas que ayudaban colegios. Y empecé a acumular estas preguntas, a coleccionarlas en un archivo en mi computador, hasta que un buen día, de la editorial donde yo había publicado mi primer libro, La Ciencia Pop, me llamaron para preguntarme si me tincaba escribir un libro de ciencia para público infantil. Y yo les dije, oye, ya lo tengo, la historia de una niña muy curiosa y su papá científico que le ayuda a contestar alguna de sus preguntas. Así nace esta saga, que como te decía, ya tiene cuatro libros, partió con ¿Qué son los mocos? que es este libro que me pidió mi hija, que es un libro sobre el cuerpo humano. Después hay un libro que es sobre los animales, porque los perros mueven la cola. Otro que es sobre el entorno, que es por qué me sigue la luna. Y finalmente el más reciente, que salió hace muy poquito rato atrás, un par de semanas, ¿Cuánto mide un metro? Que está más relacionado con el mundo de la física y la química, que tiene que ver con las medidas, con la óptica, con los reflejos, con el magnetismo y cosas de su naturaleza. Bueno, ahora una de las cosas entretenidas es que además de que uno aprende un montón, el libro es muy gracioso, porque hay que decir que Pachi es muy simpática. Y es ella la voz del libro, aunque la escribe su papá. La voz del libro es ella. También Gabriel ha pasado que con los años Pachi ha ido creciendo. Entonces también sus preguntas se han vuelto quizás un poco más complejas, aunque las respuestas son siempre muy accesibles. Fíjate que pasa algo súper divertido porque efectivamente cuando yo escribí por primera vez el primer libro, el de los mocos, lo escribí en primera persona, yo, Gabriel León. Yo era el científico en el fondo. Estaba escrito en el fondo desde el punto de vista del papá. Y mi editora, en esa época Macarena Figuera, me dice, oye, ¿y no te tiene que darle un giro y escribirlo como si tú fueras la niña? Y es un desafío mayor porque yo no soy una niña de ocho años. Entonces no tenía idea cómo hablar siquiera. Entonces tuve que usar como herramienta la forma que tenía mi hija de hablar. Su forma de expresarse, su expresión, su sentido del humor, evidentemente sus preguntas. Y eso se nota porque como tú dices, me da que pasa el tiempo, el personaje crece porque mi hija ha ido creciendo también. Entonces cambia su vocabulario, cambia su lenguaje y a pesar de que en los libros los personajes se ven iguales, por así decirlo, están como congelados en el tiempo, efectivamente uno puede ver que hay un cambio en las preguntas. Son un poquito más grandes ahora. Y tal vez, claro, el libro de los mocos parte con preguntas que son más de niños de cinco o seis años y este libro ya con preguntas que son de niños y niñas un poco más grandes. Y efectivamente esa evolución creo yo tiene que ver con esto de que mi hija ha ido creciendo también y como ella es la fuente inspiración para muchas historias y para muchos lo que tiene que ver con la forma de hablar, creo que de manera natural pasa eso. Entonces es algo que ocurrió sin tenerlo planeado, pero efectivamente cuando uno toma la colección completa y los analiza, uno puede ver lo que tú decías, Antonella, como que el personaje... Yo he leído la colección completa y el spin-off. Ahí está. El libro de cocina. Ahora, también cuando tú empezaste ya tenía la experiencia de conversar con niños y niñas, además de tu hija, a lo largo de todo Chile, en colegios, en distintas actividades, pero ahora tú además tienes estos libros. Entonces quería preguntarte también si el ejercicio de escribir para público infantil, juvenil, también ha cambiado tu manera de acercarte a la ciencia. Sí, ciertamente. Ha habido varias consecuencias a partir de la publicación de estos libros que tienen que ver con ese vínculo con el público infantil. El primero, que para mí fue muy, muy asombroso, aunque me lo advirtieron, mi editora me dijo, mira, esto va a pasar y ocurrió de una manera desbordante, tiene que ver con este público infantil, hábido consumidor de libros. Al punto en que yo publico un libro y a los tres, cuatro días me dicen ¿y cuándo el siguiente? Porque ya lo leyeron y quieren más y más. Y es una cosa que es bien impresionante y uno se da cuenta que efectivamente hay un público lector infantil que es tremendamente voraz con los libros. Y eso es reconfortante, ver que hay tantos niños y niñas que sienten fascinación por la lectura. Yo creo que eso es, a mí me reconforta mucho. Y por otro lado, esa relación con este público que al principio tal vez era un poco más asimétrica, porque yo había hecho clases a estudiantes universitarios, había hecho clases en posgrado, pero nunca había tenido conversaciones con niños tan pequeños. Entonces fue un desafío ir adaptando el vocabulario, ir adaptando el formato, porque uno no va a ir a darle una charla a un grupo de niños con un PowerPoint, con... No, pues no tiene mucho sentido. Entonces hay que convertir en historia todo lo que uno quiere contarles. Hay que entender que la curiosidad, por ejemplo, el pilar fundamental de la ciencia, que es algo que está muy presente en ello, es algo de lo que hay que hablar, es algo que hay que motivar, particularmente cuando nosotros fuimos criados con esta idea de que la curiosidad mató al gato. Como que era algo malo ser curioso, no estaba bien, no es apropiado hacerse preguntas, es como ser copuchento. Bueno, sí, porque hacerse preguntas está muy bien, porque es parte de nuestra identidad, es parte de la naturaleza humana, y esa curiosidad puesta al servicio de las preguntas científicas es la que mueve la barrera del conocimiento, es la que nos permite producir conocimiento nuevo. Entonces, claro, a partir de los libros se produce una aproximación que es distinta con un público que ya me identifica de una manera en particular, yo soy papá de Pachi y me preguntan por el Lucas, entonces se produce una relación que... Lucas es el perro. Lucas es el perro, que aparece siempre en la portada de los libros, aquí está ahí a la APA de Pachi, ¿cierto? Entonces, se produce esta relación casi familiar. Es bien impresionante. Y que además son muy simpáticos. Uno querría ir a tomar un sé con usted o a probar alguna de sus cocinas. Y eso es justamente lo que pasa, porque desde el principio mi intención fue que el libro fuera un libro casero en el fondo, de la cotidianidad, de esto, andar chascón en la casa el domingo en la mañana con pijama tomando desayuno, porque así somos. Entonces, creo que se cumplió muy bien ese objetivo y se ha generado una suerte de conocimiento entre el público y los personajes que es muy lindo. Esto de decir, yo los conozco, están ahí, son parte de, son casi parte, son parte de la rutina. El otro día me encontré con una mamá que me decía, mi hija me habla como Pachi. Y en la mañana ella como que se convierte en Pachi y me pregunta como si, y hay cosas que hace Pachi y hay cosas que, impresionante, impresionante. Ahora, que los niños estén ávidos de leer y de ciencia nos ayuda a tener, y lo hemos conversado tú y yo antes, Gabriel, una mirada más crítica del mundo, algo que es absolutamente necesario. Y cuando ayer, anoche, el candidato de extrema derecha dice que, ¿cómo es posible que los ríos desemboquen al mar? Uno dice así como, ok. Cuarto básico. Cuarto básico. Pero, te pregunto, Gabriel, ¿cómo llegamos a que un candidato, a un señor que es líder en este momento de un grupo importante de gente, 13% de las personas votaron por él en la primera vuelta, pueda decir este tipo de cosas y además, perdón, aquí me salgo también de que ningún colega lo haya parado, ¿qué pasó ahí? Bueno, ese puede ser, tener dos lecturas, una, el fracaso del sistema educacional, permite que un adulto llegue a ser candidato a presidente sin tener conocimiento de algo como el ciclo del agua, ¿verdad? Decir que el agua se pierde en el mar, francamente, o sea, chuta, y yo creo que él no fue a un colegio de los que consideramos más malitos en Chile, probablemente tuvo acceso a educación privada, probablemente de la mejor calidad, y aún así, ahí tenemos, pero por otro lado, uno espera que cuando uno va a decir estas cosas en público, siendo además candidato a presidente, haya un filtro, haya alguien que te dice, ¿sabes qué candidato? Esto que está ahí no es así, entonces, sí, ok, puede pasar que alguien llegue a la vida adulta y sea candidato a presidente y no sepa esto que es básico, ok, puede ocurrir, es de verdad, cuarto básico, puede ocurrir, pero, pero es más preocupante lo otro, ¿en qué momento te rodeaste de personas y nadie fue capaz de decirte que estabas equivocado? Y a mí eso me parece más preocupante que lo primero, o sea, el fracaso del sistema educacional, en ese caso en particular, porque uno no puede meter al saco a todo el sistema educacional por este señor, pero, pero más allá de eso, dice, ok, no puso atención, estaba distraído, qué sé yo, no aprendió, estaba pensando en otra cosa, ok, pero, pero cuando llegas a la vida adulta y eres candidato a presidente y vas a decir estas cosas en público, uno espera que haya habido una conversación al respecto, que, que tu entorno, que, que se supone que, que, porque ojo, un candidato a presidente no tiene por qué ser experto en todo, si no queremos un superhombre, queremos un líder, y ese líder, entre otras cosas, tiene que decidir de quiénes se va a rodear, qué expertos necesita para que justamente ese liderazgo tenga un valor, y cuando tú ves este tipo de cosas, dice, ok, ¿de qué clase de personas entonces se rodeó? y es ahí donde se convierte en una actitud que es peligrosa, porque finalmente lo que va a ocurrir es que muchas de las ideas que van a salir de ahí no tienen ningún contrapeso en la evidencia, sencillamente lo que a él y a su entorno cercano se le ocurrió, y si vamos a estar en esa, el peligro es gigantesco, entonces creo que es, que manifiesta una postura particularmente compleja frente a los hechos y en la ausencia completa un contrapeso. Pero además ahí aparece otra cosa, o sea, yo de verdad estoy muy molesta con mis colegas. Sí, no, punto, punto parte, creo que ese contrapeso que uno espera dentro de la candidatura también debería existir desde el mundo público, y en este caso los medios, ojo, son responsables de sacar al pizarrón a cualquier candidato cuando dice una brutalidad como esa, en el fondo no podemos permitir que este tipo de cosas se digan en radio o en televisión con personas que están escuchando y que esto pase así colado como si fuera nada, porque en el fondo lo que estamos haciendo es permitir que este tipo de ideas que son francamente equivocadas se conviertan en verdades porque las dijeron en la radio, las dijeron en la tele, nadie dijo nada y sin contrapeso entonces se convierten en verdad. O sea, hoy día hay un montón de gente que amaneció pensando que eso era así, ¿no? Sí, por supuesto, y dice, oye, y en realidad el agua se pierde en el mar que somos tontos. Claro. Y por qué no se meten otras cosas. Lo que está ahí detrás de esa idea y por eso vuelvo a la importancia de tener un pensamiento crítico que es algo con lo que tú has estado trabajando a lo largo de toda tu carrera como científico, como divulgador científico, también nos defiende de este tipo de pensamiento que igual tiene una agenda porque pongamos en contexto, Cass dice esto porque está diciendo hay que productivizar el agua, ¿no? Pero en ese productivizar luego estamos rompiendo que es lo que ha estado pasando en Chile el ciclo del agua y por lo tanto explica entre otras cosas no es lo único pero también explica por qué hemos tenido más sequía, ¿no? entonces es muy grave en la lógica del discurso tanto en la mentira directa pero también en la intención que hay detrás de esa mentira. Por supuesto y por eso es que Carl Sagan el gran comunicador científico estadounidense, astrónomo dice en uno de sus libros una frase que a mí me encanta el pensamiento crítico es ciertamente subversivo en una sociedad injusta y totalitaria porque es ese pensamiento crítico en general que precisamente te permite contraponerlo a esa opinión es el pensamiento crítico que debemos formar durante la infancia el que va a convertirnos en adultos responsables que son capaces de sacar al pizarrón a un candidato a presidente cuando dice una brutalidad de esa forma pero si no lo tenemos entonces nadie se da cuenta sencillamente es algo que pasa por eso es que es tan importante la lectura el pensamiento crítico el pensamiento científico ejercitar el cerebro no porque yo crea y esto es súper importante no porque yo crea que todos tienen que ser científicos no porque yo crea que todos los niños y niñas tienen que pensar en algún momento no sino tiene que ver con eso tiene que ver con lo maravillosamente bien que se siente vivir en el mundo cuando uno entiende mejor los fenómenos que ocurren a su alrededor y como eso nos ayuda a pensar mejor y una persona un niño o una niña que aprende a pensar en el colegio se convierte en un adulto al que es mucho más difícil engañar se convierte en un adulto que va a cuestionar a sus autoridades cuando digan brutalidades como esta entonces ojo ahí está realmente el beneficio de hablar de ciencia en el colegio no porque se conviertan en científicos porque eso es algo claramente que no es deseable queremos que existan todos los talentos todas las profesiones todos los oficios necesitamos artistas sociólogos periodistas antropólogos abogados panaderos todo para que la sociedad funcione pero si es deseable que todos los niños y las niñas aprendan a pensar en el colegio y la ciencia ciertamente es un gran gimnasio para ejercitar el cerebro y permite que entre otras cosas las sociedades sean más responsables porque somos capaces de en masa cuestionar a una autoridad o un candidato presidencial cuando dice una brutalidad como esa ahora de nuevo no es solamente porque diga una brutalidad como esa sino como las consecuencias que eso tiene porque si no entendemos los ciclos si no entendemos la lógica acción reacción ponemos en riesgo nuestro existir yo creo que eso también es algo como que hemos perdido de vista ¿no? claro porque en el fondo en el momento que tú instalas esa idea el agua se pierde en el mar lo que viene detrás es una serie de propuestas que parten de esa premisa falsa claro como como tú decías y las consecuencias que eso puede tener en medio de una crisis ecológica y ambiental gigantesca son son difíciles de de cuantificar entonces ahí está el peligro la idea se instala pero viene detrás con un montón de medidas que apelan a esa idea como ente promotor de esa medida pero si la idea está equivocada bueno chuta todas las medidas que tomemos entonces van a generar un colapso entonces creo que es importante el punto Antonella porque no es solo esta cosa uy se equivocó tiene mal el dato no 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 el gran problema es que detrás de ese dato equivocado detrás de ese dato incorrecto viene como añadido un montón de medidas que se respaldan en ese dato y que ciertamente nos van a meter en problemas entonces hay un peligro gigantesco a la hora de dejar que esto pase volviendo a la responsabilidad de los medios entonces necesitamos que las y los periodistas que participen de estas instancias estén muy bien preparados y tengan la responsabilidad yo diría cuál es la profesión para parar el carro en un momento e intervenir porque si dejamos que sencillamente pase no sé si cómplices pero en el fondo estamos estamos dejando que algo pase frente a nuestras narices y le estamos dando y le estamos dando todavía mayor difusión ¿no? sí, claro para terminar Gabriel y me estoy pasando con escándalo del tiempo pero luego nos comeremos la canción y nos iremos directo a la pausa pero me interesa también hablar contigo en este contexto por el momento eleccionario que estamos viviendo que habla también de estas convivisiones enfrentadas que tenemos ¿no? sí, claro pasó pero uno a mí me sorprendió mucho y dije pucha ¿en qué está pensando toda esta gente? sí y cómo y mi pregunta para ti es ¿cómo desarmamos esas ficciones que se han instalado cuando incluso no están disponibles para el dato duro ¿no? que lo hemos visto muchas veces tengo la sensación y esto es mi opinión como un ciudadano informado no como científico porque no soy científico de esta área pero tengo la sensación de que en nuestras sociedades occidentales en general no solo Chile este individualismo salvaje nos ha llevado a mirarnos el ombligo permanentemente pasa con las vacunas por ejemplo cuando la gente habla de su libertad para no vacunarse sin tener claro que las pandemias son problemas sociales y que ok si tú decías no vacunarte estás decidiendo en paralelo salirte de la sociedad te restas como un miembro activo de la sociedad porque decides no seguir la regla es como si yo un día dijera ¿sabes qué? esta cosa en los semáforos la encuentro ridícula porque yo quiero llegar a todas partes rápido y esta cosa de parar en los rojos me parece ridícula atenta contra mi libertad a moverme ¿sabes qué? no pienso respetar los semáforos estoy decidiendo tácitamente salirme de la sociedad entonces creo yo que es importante tener en cuenta eso entonces ese individualismo también se ve reflejado en otras cosas todo lo que sea común todo lo que sea societario pasa a un segundo plano y los problemas que estamos enfrentando hoy como la pandemia o la crisis ambiental y ecológica son problemas sociales entonces mientras no me afecten a mí aparentemente el problema no existe que es lo mismo que pasa con la desigualdad mientras la desigualdad no me afecta a mí me da lo mismo a mí no me afecta entonces creo que ese es nuestro gran problema hoy y tenemos un grupo importante de personas para que el modelo de desarrollo chileno ha funcionado muy bien y por lo tanto no ven la necesidad de modificarlo porque viven además en un mundo donde todo funciona yo me acuerdo hace años atrás invité a un profesor del Reino Unido a Chile tomó un auto en el aeropuerto y lo fue a dejar a un hotel donde lo alojamos en el barrio El Golf y lo primero que me dijo cuando me encontré con él era un periodista de investigación lo primero que me dice estoy muy impresionado por este viaje de África a Europa en media hora porque le impactó en llegar a Santiago y en la primera parte del trayecto ver un panorama con casucha al lado de un río África y después llegó a Noruega al barrio del Golf con edificios de cristal y acero con una ciudad impecable y él decía no entiendo esto y la desigualdad él la entendió en media hora entendió este país entonces creo que cuando uno además vive usualmente en ese lugar y además las únicas ideas con las que tú conversas son las mismas estas dos cámaras de resonancia vivir en ese mundo que funciona súper bien y conversar con personas que viven en el mismo mundo y que están súper bien te genera la idea de que está todo súper bien y no entiendes entonces la protesta no entiendes la necesidad del cambio no entiendes ningún problema social porque tú estás bien y el temor a perder tu bienestar se pone por sobre cualquier otra cosa y a mi entender mucha de esta respuesta de personas que son sensatas pero que ven en esta opción la única posible para resguardar su seguridad independiente de lo que pase con las minorías con el ecosistema con la naturaleza les gana porque prefieren tener la certeza económica tal vez de que nada va a cambiar de que va a seguir como están bien ahora frente a mirar un futuro donde vamos a tener una sociedad que es más igualitaria más justa es dispararse igual un poco en los pies porque finalmente la desigualdad es la que produce violencia yo encuentro que tampoco se entiende eso como que dice oye hay que comportarse como que esperan que la paz social emerja como de manera natural y no se entiende que es algo que emerge producto del funcionamiento de la sociedad las sociedades que son injustas son más violentas oye hay un libro de un historiador gringo que estudió todos los grandes cambios sociales cuando la desigualdad se rompe y la conclusión de él es que la violencia es el ente común que existe ahí junto con las epidemias y la guerra entonces no son cambios suaves estamos súper pasados pero estamos súper pasados pero era muy importante hablar de todas estas cosas Gabriel León como siempre se me hace muy corto muchas gracias y les recomendamos entonces que se consigan cuánto mide un metro y otras preguntas raras que hago a veces lo nuevo de Gabriel León te mando un abrazo Gabriel y nosotros nos vamos a la pausa igual abrazo gigante que estén bien chau